Bueno, mientras tanto, la Casa Blanca y el Congreso Federal están negociando de urgencia una extensión del presupuesto vigente para evitar que se cierre el gobierno el sábado, el mismo día en que el presidente Trump cumple 100 días en el poder. La Casa Blanca está tratando de convencer a los demócratas de que aprueben 1.500 millones de dólares para comenzar la construcción del muro fronterizo con México. Y a cambio, le ofrece el presidente incluir los 7.000 millones de dólares que necesita el Obamacare para seguir funcionando. Pero los demócratas no quieren saber nada, no están dispuestos a otorgar ni un solo centavo para la construcción del muro. Los republicanos tienen 52 escaños de los 100 que hay en el Senado, pero se necesitan 60 votos para aprobar esta resolución. Vamos a ver qué pasa. Trump está presionando a los demócratas desde su cuenta de Twitter, advirtiendo que si no aprueban el dinero para esta barrera fronteriza, el muro, pueden perder el Obamacare de forma inmediata. Y también insistió nuevamente que va a ser México el que va a acabar pagando de alguna manera por el muro fronterizo, pero que ahora necesita el dinero por adelantado para comenzar la construcción. Se descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Cariños.